Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno pues ya estamos aquí un día más y hoy amigos míos os traigo un tema fascinante Un tema que me ha llevado cierto trabajo porque si bien es verdad que lo hemos tocado ya en Mundo Azul En esa sección maravillosa en la que Brian es protagonista, mi buen amigo Brian de Monterrey Que hace tiempo que no hacemos nada, que espero que dentro de poco pueda traerle al canal para hablar de esos temas fascinantes Ya lo hablamos, el tema del tiempo más que lo que vamos a hablar hoy propiamente De hecho que es el concepto del viaje en el tiempo, que para tantos libros, para tantas películas Y para tantas circunstancias y situaciones en la vida se han empleado Ese pensamiento, esa idea, esa conjetura de poder viajar en el tiempo Como digo el Mundo Azul no es nuevo, ya hemos hablado del tiempo Ya hemos hecho esos desbarajustes de cabeza que siempre necesitamos para ver un poquito más allá Para poder vislumbrar una realidad nueva y diferente Para mover un poquito el avispero interno y destruir antiguos conceptos y volver a levantar nuevos Y en definitiva para conseguir alimentar esa imaginación que siempre necesitamos Y en la sección de Brian, que es una de las que más me gustan Lo hemos conseguido con casi el 100% de los temas que hemos tocado Porque todos han sido maravillosos y él tiene esa forma increíble de indagar Y sobre todo de explicar cierto tipo de cosas Dándote un poco, una tobita en la oreja, como decimos aquí Y haciéndote reaccionar ante situaciones que uno ya tenía preconcebido Parece en muchas ocasiones como preestablecido Y que de alguna manera llega él, te hace una simple pregunta y te descalaba Te deja un poco sin sentido, un punch, un noqueo intelectual bastante importante Y hoy es lo que vamos a intentar hacer Hoy amigos míos vamos a hablar del viaje en el tiempo Y vamos a ver si hay posibilidad de ello Y ya no solo vamos a ver si hay una posibilidad real científica Sino vamos a hacer siempre lo que intentamos en Mundo Azul Que es imaginar la posibilidad y sobre todo esa imaginación que se siente a nuestro lado Y nos vaya narrando todo ese mundo de fantasías y de magia Que en muchas ocasiones es mucho más real de lo que nosotros sabemos o creemos Hoy amigos míos en Mundo Azul, el viaje en el tiempo El viaje a través del tiempo o viaje transtemporal Es un concepto de desplazamiento hacia adelante o hacia detrás En diferentes puntos del tiempo Similar a como se hace un desplazamiento en el espacio Además, algunas interpretaciones del viaje en el tiempo Sugieren la posibilidad de viajes entre otras realidades o universos paralelos De acuerdo con la descripción convencional de la teoría de la relatividad Las partículas materiales al moverse a través del espacio-tiempo Se mueven hacia adelante en el tiempo o hacia el futuro El hecho de que la energía total y la masa sean positivas Está relacionado con el hecho de que las partículas se mueven hacia adelante O sea, hacia el futuro El tiempo para la humanidad es lineal Es decir, no puede volverse hacia atrás Por más que quieras revertir algún error del pasado Y tampoco podrás viajar hacia el futuro para descubrir lo que hay más allá en tu vida Para Albert Einstein, por ejemplo Según la teoría de la relatividad general El tiempo y el espacio se combinan en una sola entidad Según un artículo del físico Barak Sousany Existen algunas ecuaciones que se han aproximado a los viajes en el tiempo Desde la misma ciencia Aunque claro, la física solo es pura matemática Así, a pesar de que las ecuaciones son acertadas Existen diferentes limitaciones La primera de ellas es que se necesitaría una máquina Para realizar tal viaje en el tiempo Con una materia exótica Materia con energía negativa como combustible Según la mecánica cuántica Esta materia se puede crear Aunque en pequeñas dosis y de forma bastante efímera El segundo problema que aparece es el de las paradojas En cualquier película de ciencia ficción Sobre los viajes en el tiempo Descubrirás que al contactar con el pasado puedes cambiar el futuro Sin embargo, tú eres el propio futuro Por lo que estarías cambiándolo todo Entonces, ¿qué es realmente el tiempo? Existe y de hacerlo ¿Cómo influye realmente en nosotros? Y es que es maravilloso Amigos míos, este tema es increíblemente complicado Fascinantemente complejo Arduamente imaginativo Lo han intentado desde, como digo Albert Einstein, Newton, Maxwell Los grandes científicos Lo han intentado físicos Lo han intentado físicos, teóricos Ahí tenéis a Michio Kaku Lo ha intentado el propio Hopkins Lo han intentado hasta la saciedad Han conjeturado Pero todo son teorías Y cada teoría viene una nueva Que tira por tierra a otra Y en definitiva no son nada más que alegorías Puras opiniones Sí, cierto que muchas de ellas basadas en matemáticas Pero que incluso las propias matemáticas Las nuestras, no las universales No llegan a poder delimitar bien El porcentaje de lo que sería realmente Un auténtico viaje en el tiempo Pero hay muchas disciplinas Que tocan incluso Los propios viajes en el tiempo Como por ejemplo la filosofía Y es que la filosofía tiene dos conceptos Que lo han llamado concepto A Y concepto B Para ser filósofos desde luego se han roto la cabeza Por ejemplo el concepto A Es el que El devenir del tiempo Es solo presente Única y exclusivamente El pasado ya existió Pero ahora evidentemente no existe Y el futuro existirá Pero aún no existe Esta teoría es la más intuitiva La más acertada Más que aceptada Aceptada Por lo que es la sociedad moderna Y en la que vivimos inmersos Casi la totalidad de los seres humanos Por no decir el 100 o el 90% De los seres humanos Quitando alguna cultura así Más o menos ancestral O más o menos primitiva Que tenga otro concepto del tiempo Pero es algo súper y extremadamente Arraigado en el ser humano Quiero que veáis y entendáis Que el concepto del viaje en el tiempo Como hemos hablado en muchas ocasiones Los seres humanos Hay cosas que estamos como para Programados específicamente Para pensar de esa manera Y dar igual al país en el que esté Hay como cierto tipo de patrones establecidos En el ser humano Que son inalienables O sea que son inamovibles Pilares que forman nuestro comportamiento Nuestra forma de ver el mundo Etcétera, etcétera Lo hemos dicho también Y en la sección de Brian De ciencia y espíritu También lo hablamos En el que por ejemplo Tenemos O podemos llegar a imaginar O concebir mentalmente Una persona Que haya tenido principio Y que haya tenido fin Una persona Que haya tenido principio Pero que nunca tenga fin Pero no podemos concebir Alguien Que nunca haya tenido un principio No podemos No podemos Y aunque Y el que Y el Personaje que diga Que sí que puede Va a decir una palabrota El personaje que diga El gilipollas El personaje que diga Que sí que puede Está mintiendo Tú no puedes concebir Algo que ha existido Desde siempre No puedes Puedes decir que sí Pero simplemente es imposible Para tu imaginación Porque para nosotros Todo tiene que tener Un principio Pues esto es básicamente Parecido Nosotros el concepto lineal Del tiempo Es recto Hacia adelante Lo entendemos Como una línea Nuestro pasado queda atrás Nuestro futuro adelante Todavía no hemos llegado a él Pero lo que existe Es un presente Y más o menos Nos movemos En este presente Mi pasado sería El comienzo de este vídeo Y el futuro sería Por ejemplo El que me caiga Ahora mismo Redondo Y BOOM Y no sepa Lo que va a suceder Dentro de un rato Pues esto es algo parecido Y continuando Con el tema De la filosofía La teoría B Que es la segunda teoría De la filosofía Es la teoría estática Del tiempo Así se llama Pasado, presente y futuro Existen en coexistencia De forma ontológica Que se conoce Y es el devenir Del tiempo Una extrema ilusión Es el ser humano Es el ser humano El que crea El concepto Tiempo En la física Toman el tiempo Como una cuarta dimensión O sea Están Hacia adelante Hacia detrás Hacia los lados Hacia arriba Y hacia abajo Y luego está El concepto O la siguiente dimensión Que sería El tiempo La relatividad De Einstein Y sus dos postulados De hecho Para que se cumplan El tiempo No puede ser algo fijo No puede ser algo estático Muchos físicos actuales Piensan que el tiempo Es una derivación Del espacio O sea Es algo que se genera A priori Por culpa Del espacio En el que vives Como si la dimensión En la que vives Es la que generara El tiempo Todo esto ya me está Empezando a sonar Vivimos en el espacio Tiempo Pero hay en otros lugares A lo mejor que no existe Ese tiempo Que nosotros concebimos Existiendo la realidad No como parte de ella Sino como percepción O concepto Humano O sea De los que estamos En esta realidad Entendemos el tiempo Como algo lineal Como estoy diciendo Pero muchas civilizaciones Antiguas No veían el tiempo Como algo lineal Todo lo contrario Lo veían como si fuera Un círculo Y esto es mágico Y maravilloso A pesar de que Si había un concepto De paso del tiempo Del envejecimiento Para él O para ella O para aquellos Seres humanos Primitivos Las estaciones Volvían Las épocas De plantación De cosecha De cría De el sol Volvía Y se escondía O sea Todo era circular Era un hecho En círculo El tiempo No era algo lineal En el que tú pasabas Tenían un concepto De paso del tiempo Más o menos Pero luego había Cosas que Su cabeza Lo conjeturaban Como si fuera un círculo No como si fuera Una carretera Era en el que tú pasas Y llegas Falleces No, no, no Entraba dentro El concepto Del fallecimiento Evidentemente Pero era algo Mucho más circular Por ejemplo Se han medido Que el tiempo Pasa mucho más lento Por ejemplo Con velocidad Eso ya lo sabemos Pero también Se ha medido El tiempo Que pasa Mucho más lento Con altura Por ejemplo Se han puesto Relojes arriba y abajo De un edificio Y han visto Que el reloj de arriba Y el reloj de abajo No tiene nada que ver Y es que Incluso Hasta los GPS Se tienen que corregir Amigos míos Esto es increíble Con la teoría De la relatividad Los relojes del mundo Se corrigen Las zonas horarias Por relojes universales Que van aplicados Con la teoría De la relatividad Porque Incluso Llegan a Desfasarse Y hay Minutos Incluso Hasta medias horas Y una hora De diferencia Entre minutos Y minutos De hecho Por ejemplo Tenemos El reloj De las canarias Que no tiene nada que ver El nuestro Con el suyo Y tiene que Atrasarse una hora Porque Evidentemente No estamos En la misma franja horaria Se han tenido que generar Franjas horarias O sea Que es muy relativo El tema del tiempo Me desdibujo No sé por qué No lo entiendo muy bien Pero bueno Cosas de la cámara Que también El tiempo Parece ser que O cierto tipo de temas También le afectan Y es que Por ejemplo Con la teoría De la relatividad El tiempo Está Como Encerrado En pequeñas Burbujitas Cada una Tiene su hora Y es que Hasta Pueden ser Esas burbujitas Mi propio tiempo El propio tiempo Del vecino Pueden ser Completamente Diferentes Y mi tiempo Y mi tiempo Pueden ser Tus cosas Del futuro Y eso lo demostró Albert Einstein En la teoría De la relatividad Con el famoso Ejemplo De la persona Que va andando Que no tiene nada Que ver Su tiempo Que va andando Con el tiempo De la persona Que va al autobús A toda velocidad No tiene nada Que ver Y se demostró En esa teoría O sea Son diferentes Horas En diferentes tiempos O sea Un tiempo Que se desdobla Que se estira Como si fuera Una especie De chicle Y es que Es mágico Y pensarlo De esta manera Es Difícil Pero a la vez Es extremadamente Fácil De entender Por ejemplo En las películas Vamos a poner El ejemplo De la película Del Titanic Ahora tan de moda El tema del Titanic Por el tema del Titanic Y todo eso Que ha pasado Tanto que Ha salido ahora También que se está Investigando muchísimo En los círculos Del misterio El tema del Titanic Y etc Bien Pensar Que Leonardo DiCaprio El famoso Jack Pase lo que pase O sea Tú viéndolo Desde tu punto de vista De espectador Pase lo que pase Tú Como espectador Sabes Que lo que estás viendo Va a acabar Como va a acabar Porque lo sabes Porque ya has visto Y aunque veas un millón De veces la película Va a seguir acabando igual Pero Eso es desde tu perspectiva Pero si le pusieras Y si Jack existiera Y le pusierais O nos pusiéramos Desde la perspectiva De Jack Él Sigue teniendo La idea Como tenía en la película De creer Que se va a salvar O sea Nosotros Somos Jack Y nos creemos Que tenemos opción Pero realmente Hay alguien externo A nosotros Que nos ve desde fuera Y ve Cómo ya va a acabar La película Porque se la sabe Porque el concepto Tiempo Él Ella Ello No le afecta Y por lo tanto Puede ver La sección De tiempo En cómo van a acabar Las cosas Por lo tanto Es como Si fuera una especie De película En la que todo Está escrito Y da igual Las veces Que vivas tu vida Y la vas a terminar Viviendo exactamente igual De ahí enlazamos Con otra de las teorías Tan famosas Y tan conocidas Que ya hemos hablado El mundo azul Hasta la saciedad Que es la teoría De la ley del contrato ¿Veis? Cómo se lían las cosas Mágicamente Y es que De poderse viajar En el tiempo Ya nos plantamos De una manera Elucubramos ¿No? Soltamos Las riendas Del caballo Y decimos Vale, bien Imagínate que se puede viajar En el tiempo Hay dos posibilidades Dos solo Que no generan Paradojas La primera Es lo que se llaman Las curvas cerradas De tiempo Las famosísimas CTC CTC Puedes viajar Al pasado Solo completando La historia Que ya has Escrito O sea Que no eres libre Como por ejemplo Pasa en caballo de Troya El mayor viaja Al pasado Pero no puede Cambiar Nada De ese pasado En este caso El mayor Lo tendría más fácil ¿Por qué? Porque no es su pasado O sea Él no existe En ese pasado Entonces más o menos Lo tiene fácil ¿Por qué? Porque él no lo sabe Pero está formando parte Del propio pasado De esas personas Y de ese devenir Del tiempo Pero imaginaros Que yo viajo Tres días atrás De mi propio tiempo Si yo me intentara Encontrar conmigo Que es la famosa Teoría de la Obicuidad Que no podrías Encontrarte con tu yo Del pasado En un mismo tiempo Sería algo Imposible Habría unas fuerzas Llámalo Que te impedirían Encontrarte Y además Te impedirían Poder destruir Tu pasado Que afectaría A su vez A tu futuro Y romperías En el caso De la primera No paradoja Romperías Por completo La realidad La desqueberjarías Que en este caso Es exactamente igual Que lo que pasa En caballo de Troya El mayor Y lo dice Jesús En muchas conversaciones Que tiene con el mayor Hay fuerzas Que manejan Todas esas energías Del pasado Presente Futuro Y sobre todo Del tiempo Y todo está bien escrito Y aunque quisieras No podrías hacer Absolutamente nada Hay algo Mágicamente Que lo domina todo Una fuerza externa Que lo reconduce Lo reequilibria De acuerdo O sea Sería Imposible Y luego La segunda teoría Es la de los Múltiples universos Que tan famosos Están ahora En las películas Por ejemplo De Marvel En la que el propio viaje Generaría Una nueva línea temporal Dividiéndolo Y por el propio hecho De viajar en el tiempo Romperías la realidad Y generarías Otro tiempo Completamente Diferente Un nuevo hilo Que es la teoría De las cuerdas De acuerdo En un multiverso ¿Vale? Para que me entendáis Pero es que Los viajes en el tiempo Ya se han hablado En muchas ocasiones Por ejemplo Con esas Partículas elementales Que tan famosísimas son Y que ya hablaremos De ellas En el mundo azul Dentro de un tiempo Espero Si quiere Mi buen amigo Brian Hablemos con él De ello Que son los famosos Squibble O eslabones Traducidos en español Que son como Esas partículas elementales Que de alguna u otra manera Pueden llegar a agitarse Pueden llegar a utilizarse Para cambiar su polaridad ¿Vale? Imaginaros un cubo Pues que se desdobla Y genera otro cubo Sobre sí mismo Y gracias a eso Consigues cambiar El espacio De tiempo Para poder viajar Recalibrar Esa partícula elemental Esas cientos de miles De partículas elementales Y conseguir Mover Una porción De masa En este caso Al individuo O a una nave Y transportarla Moviendo esos ejes Hacia un punto Concreto Del pasado Un viaje alucinante Pero que Los squibbles O esos eslabones Elementales De cada partícula Al moverlos Y recalibrarlos Con una pequeña masa Podría llegar A Según Caballo de Troya Conducir A ese pasajero O pasajeros Hacia una parte Muy concreta Del Del pasado En este caso Que es hacia donde viajan Pero en Caballo de Troya Se dicen que hay otras misiones Y en este caso También eran las misiones De viajar al futuro Que solo nos quedamos Con Caballo de Troya Que era Una De las Tres o cuatro Misiones que había De viajar al pasado De acuerdo Entre ellos El descubrimiento de América Etcétera Y eligieron la opción De quedarse Con el nacimiento De Jesús de Nazaret Como punto Base Y más importante De lo que es la historia Del hombre Pero había habido Otras misiones En las que se habrían Conducido hacia el futuro Con lo cual Más inhóspito Más increíble Más peligroso Que duda cabe Aunque más fácil En algunos aspectos Teniendo en cuenta En el que es un futuro Aunque no deja de ser Tu presente Una locura Alucinante Pero también Las propias cartas Humo Que tengo unas ganas Increíbles De tocarlas De tocarlas con vosotros Que espero poder hacerlo En cuantito Tenga Un tiempo Un ratito De poder Estructurar Diálogos Y estructurar Todo lo que os quiero enseñar Porque son Muchísimas cartas Más de una treintena De cartas En donde dicen Cosas alucinantes En humo También se hablan De esas partículas Elementales Que gracias a su Combinación Y su manipulación Podrías hacer Como especies De túneles cuánticos En el que Conseguirías Viajar Hacia diferentes Partes Y hacia diferentes Ahoras Que es así como Lo describe Humo Pero bueno No solo Humo No solo caballo De Troya Sino también No sé por qué Se desdibuja Tanto la cámara Es alucinante No sé si es el calor O soy yo Que me muevo muchísimo Continuamos El fenómeno OVNI También Es Dijéramos Anfitrión De todo lo que son En los viajes En el tiempo Y es que Decirme Y aunque hayáis estudiado Mínimamente El fenómeno OVNI Yo he tenido la suerte De que No voy a decir Que muchísimo Aunque he estudiado Más de un centenar De casos Más de 50 O 60 casos Muy en profundidad Y me he encontrado Casos Del fenómeno OVNI En el que Una vez Que las personas Subían O tenían algún tipo De contacto Sobre todo Si subían a la nave Los OVNIs Enseñaban a estas personas Cosas del futuro Del futuro Más inmediato Véase Guerra de Cuba Véase La destrucción Del muro de Berlín Véase Cosas muy concretas En el tiempo Y las personas Podían incluso Hasta verlo En una cámara En una televisión Como ellos decían Muy futurista En el propio OVNI Con lo cual Muchos de los tripulantes De las naves OVNIs Saben ya Lo que van a suceder En el futuro Y lo saben Porque pueden acceder A esas realidades A manipular el tiempo Para viajar A diferentes Puntos De ese tiempo Bien seas el futuro Bien seas el pasado Etcétera Etcétera Recordemos también En caballo de Troya Como estos ángeles Sabían De la operación Caballo de Troya Sabía quienes eran Y de alguna manera Podían estar Como también Simultáneamente Viajando Entre diferentes Ahoras Pero es que Y esto si no Os lo voy a enseñar Porque ya Nos meteríamos En investigaciones De diferentes Líos más concretas Que son más difíciles También existen Fotografías Que demuestran Que ha habido Cosas anacrónicas No voy a decir Viajes en el tiempo Por eso digo que La investigación O sea Enseñamos las fotos Y mezclarlo Con los viajes En el tiempo Sería como Mucho embrollo Sería como Enredar una cosa Con otra Y de alguna manera Hacer un popurrí Pero Si que existen Fotos De cosas Ya no solo Anacrónicas A su tiempo Sino 30 40 50 Y hasta 100 años Antes De su propio invento Cosas muy extrañas Personas Que se han conseguido Fotografiar Con móviles Cuando no existían Los móviles Haciendo fotografías Con iPhones Cuando no existían Los iPhones Y en definitiva Hablando Por teléfono 100 años antes Por la calle 100 años antes De poder Inventarse Ni siquiera El teléfono Ya no te digo Solo el móvil Si yo te digo El teléfono O sea Cosas alucinantes Por eso digo Que los viajes En el tiempo Que no digo Que estas fotos Lo sean Digo que Se puede especular Que algo ahí Hay extraño Los viajes En el tiempo Es una de las cosas Más alucinantes Del ser humano Y que estoy 100% convencido De que esos gobiernos En las sombras O por lo menos Los militares Vamos a generalizar Ya No solo conocen Los viajes En el tiempo Sino que han conseguido Mandar a pilotos O a personas Más o menos Adiestradas Véase La operación Caballo de Troya En el que Se ha podido Viajar En el tiempo Y se han hecho Experimentos De tiempo A lo mejor Ya no para poder Cambiarlos Porque creo que Eso es imposible Ya que yo soy Muy Providencial Creo que hay Un dios Y unas criaturas Infinitas Criaturas y seres Con un potencial Una energía Una capacidad Una inteligencia Y un poder Que sobrepasan Con creces Al ser humano Para corregir Y controlar Ese flujo Del tiempo Sino que a lo mejor Y además Creo Que sería imposible Por La propia Salubridad De De la propia Historia No solo Humana Sino a nivel Universal Cuán locura Sería un multiverso Con diferentes hilos Y que se creara Uno nuevo Solo por el simple Hecho de viajar En el tiempo Sería una Absoluta Locura Y para mí Al margen De la Plurile... Plur... Ay... No sale la palabra Pluridad O... Multilateralidad Universal Y complejidad A nivel De vida Y dificultades De comprensión De diferentes realidades De diferentes universos Creo Que todo Coexiste En una forma Más o menos Circular Y que creo Que a pesar De esa complejidad En entendimiento Por nuestra parte Evidentemente Porque somos Seres finitos Creo Que es todo Mucho más sencillo Que el simple hecho De enredar Hilos Si porque si Veas en la teoría De cuerdas Que no está mal Pero Hay cosas Que para mí Desde mi punto de vista Fallan Como digo La invitación Desde aquí A mi buen amigo Brian Para que Nos despeje X Nos despeje Todas estas dudas Y podamos hablar Con un auténtico Genio Pero hoy Amigos míos En Mundo Azul Y este servidor Ha hecho Lo que buenamente Ha podido Para poder traeros Ese Mágico Tema Del viaje En el tiempo Muchísimas gracias A todos Gracias por estar ahí Gracias por todo Lo que me escribís Todo lo que Compartís conmigo Todas vuestras historias Que son alucinantes Cada vez Alucino más Y cada vez más Me dan ganas De seguir investigando En todos estos temas Porque cada tema Me sigue una persona Y me dice Julio Me pasa esto Julio Yo he vivido esto Yo conozco a esto Yo conozco este caso Etcétera Son alucinantes Increíbles También Os recuerdo Seguirme En mis redes sociales En Facebook En Instagram En TikTok Como no Los videos Short De Mundo Azul Que son mucho más asiduos Que los propios videos Estos De YouTube Normales También el grupo De Telegram De Mundo Azul En unas conversaciones Maravillosas Y fascinantes Y Si buenamente Queréis Formar parte De la membresía De Mundo Azul Colaborando Con lo que podáis O queráis Seréis bienvenidos Muchísimas gracias A todos Gracias por estar ahí Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!